Tonada para volver Yo me fui, yo me fui para muy lejos Yo me fui, yo me fui para volverme Yo me fui, yo me fui con voz de pena Nos quedamos, nos quedamos esperando Cómo hablar, cómo hablar de lo que fuimos Si el pecho, si el pecho se me enreda Se me llora, se me llora la infancia Disculpen amigos por la nostalgia Qué bueno encontrarnos En la misma casa Qué suerte pillarnos Un poco más grandes Y un poco más viejos Y en fin, los mimos de antes Yo me fui, yo me fui para muy lejos Yo me fui para volverme Yo me fui, yo me fui con voz de pena Me quedas, ay me quedaste mirando Cómo hablar, cómo hablar de lo que fuimos Si el pecho, si el pecho se me enreda Se me llora, se me llora la infancia Disculpe Marcelo, disculpe Javier por la nostalgia Oiga, qué bueno encontrarlo En Valparaíso Qué suerte, qué suerte, qué suerte pillarnos Un poco más grandes Un poco más grandes Y un poco más viejos Y en fin, en fin Lo mismo de antes Qué bueno encontrarlo Qué bueno encontrarlo Qué bueno encontrarlo Un poco másostro Trabajo La excepción